Otro año más los ceutí han demostrado su amor a la patrona. Las flores han vuelto a ser las grandes protagonistas de los actos en honor a Santa María de África. Los vecinos no han querido faltar a su cita con la alcaldesa perpetua para hacerle sus merecidas ofrendas florales. Previo al acto se ha procedido al traslado del paso desde el altar mayor hasta el dintel del santuario para que la patrona estuviera presente y la ciudadanía pudiera verla ya totalmente ataviada para la ocasión. Una vez que la Virgen de África se ha posado en la puerta, se ha procedido al rezo previo a la ofrenda que ha estado oficiada por el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Sornoza. Faro TV les ofrece los mejores momentos de esta ofrenda floral. Un, dos, y un, dos, tres, y... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.